Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Alex y este es su canal Alex Boyfx. Entonces vamos a realizar el análisis para el día de hoy, es martes 2 de marzo de este nuevo mes. Entonces vamos a empezar con el análisis, ya somos 1500 personas dentro del canal. Les agradezco a cada uno ya que así vamos creciendo mucho más en este mundo del trading y también inversiones que estamos realizando y también obteniendo ingresos gratis mediante algunos errors. Entonces estamos de esta manera, anteriormente estuvimos viendo que iba a tener una subida cuando nos encontrábamos aproximadamente por la parte de acá, si no me equivoco. Estábamos esperando esto de que pueda tocar la EMA de H4 para volver a caer. Después empezó a subir todo esto y ahora tenemos que ver qué es lo que puede estar realizando Bitcoin y consecuentemente las altcoins ya que muchas dependen de lo que está haciendo Bitcoin. Y bueno, como un buen indicador que podemos tener para las criptomonedas es que muchas altcoins están agarrando fuerza y ya están subiendo 20-30%, eso quiere decir que muchas de estas no se esperaron mucho para que puedan, bueno, no se esperaron a lo que está haciendo el Bitcoin para que éstas puedan empezar a subir. Entonces esa es una buena noticia ya que muchas altcoins pueden continuar subiendo y este es el probable movimiento que estamos esperando de Bitcoin. Entonces miren, vamos a dejarlo esto así. Y anteriormente teníamos planteado estos tres movimientos. Primer impulso, segundo impulso, está dibujado con las ondas de Elliot y teníamos el último impulso que tenía que alcanzar. Pero este último impulso lo estábamos esperando más abajo, no se dio de que vaya a llegar más abajo. Se dio de esta manera hasta esta parte más o menos. Entonces tenemos que ver qué es lo que puede llegar a pasar. Miren esto, acá hacemos este tipo de análisis. Que bien recuerdan es este, una B doble bien clara. Acá rompe, apoyo, nos vamos para arriba. Sería muy bueno que eso se repita en esta oportunidad nuevamente ya que este sería un patrón perfecto que nosotros podemos utilizarlo como apoyo para que podamos empezar a subir con las criptomonedas. Y a qué me refiero con eso en esta gráfica. Tenemos esto, esto podría llegar a subir un poco más, puede retroceder fuertemente, puede subir nuevamente, tendríamos ahí ya tener la B doble bien marcada, tener la ruptura y lo que nos quedaría hacer sería empezar a subir. Entonces acá tenemos patrón, tenemos ruptura, apoyo y nos vamos. Entonces eso sería lo mejor que podríamos estar esperando para el Bitcoin y también para muchas altcoins. Entonces por el momento vamos a tener trazado algo más o menos así. Y no vamos a descartar la posibilidad de lo que, bueno, de que pueda caer y es lo que podemos estar esperando con más confianza. Ya que acá vamos a plantear y vamos a dejarlo abierto como dos posibilidades. Entonces, miren esto, es muy importante que tengamos en cuenta las EMAs en temporalidad diaria. Cuando las EMAs se acercan mucho al precio en el cual estamos, suelen dar este tipo de rebotes como anteriormente lo estábamos teniendo cuando el precio se encontraba por los 29 mil, 30 mil dólares. Tocó la EMA y subió después fuertemente todo esto. Entonces sería bueno de que se vuelva a dar en esta ocasión lo mismo para que pueda volver a subir el precio quizás hasta el objetivo que tenemos de los 100 mil dólares, bueno, al menos 70 mil dólares esperaría de que pueda subir nuevamente el Bitcoin si vuelve a pasar lo mismo. Ahora, algo que estábamos viendo antes de que caiga Bitcoin era una divergencia. Estamos cerca a tener también una nueva divergencia con el Bitcoin. En caso de que vaya a tener un nuevo retroceso, eso nos quiere decir de que el precio está cansado de bajar y le tocaría subir para que el Bitcoin pueda también acompañarnos mediante la divergencia que tenemos con el uso de esta herramienta. Entonces lo voy a dejar así. Miren esto, acá tenemos este cruce en H4 y cada vez que vaya a llegar el precio hasta la EMA de color celeste es para poder vender. Ahora mismo estamos con el precio en la EMA celeste es para que pueda venderse y que esto pueda caer, ¿de acuerdo? Pero acá tenemos una nueva condición. ¿Qué pasa si el precio se queda acumulando aquí un buen tiempo y tenemos el cruce de EMA? Eso nos indica de que nosotros tenemos que entrar a comprar. Entonces solamente vamos a manejar estas dos posibilidades. No tenemos una entrada de inmediato. Es más, lo que estamos esperando es que el precio pueda retroceder, pero en caso de que retroceda, nosotros vamos a comprar aproximadamente por los 44 mil dólares o tal vez por un poco más, desde los 43 mil hasta los 45 mil dólares aproximadamente, puede ser nuestra zona de compra. Entonces lo vamos a dejar así. En esta zona va a estar nuestra primera zona de compra, pero ahora en caso de que el precio del Bitcoin se quede al menos uno o dos días por esta zona y llegue a romper esto, vamos a buscar una entrada por los 49 mil dólares, ya que esto es demasiado probable de que pueda subir a los 56 mil dólares. Entonces de esa manera vamos a estar esperando de que Bitcoin pueda estar moviéndose estos uno o dos días. Entonces vamos a esperar uno o dos días, vamos a tener ya nuestra entrada ya sea en la parte de acá abajo, en caso de que retroceda violentamente, o en caso de que se quede uno o dos días, vamos a tener nuestra entrada en esta parte y vamos a esperar de que pueda subir a los 56 mil dólares. Y esto nos favorecería ya que ya estamos listos para poder operar al Coin. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a poder analizar varias criptomonedas que tenemos. Bueno, muchas ya están muy buenas para que podamos tomarla. BAKE va a ser la primera criptomoneda que vamos a analizar, ya que es una criptomoneda que le andamos realizando seguimiento dentro del canal, también dentro de la comunidad. Y con las actividades constantes que tiene BAKE, BAKE es una criptomoneda similar a CAKE. De hecho, esta criptomoneda salió antes que CAKE y tuvo su subida de más de un 2 mil por ciento cuando lo teníamos por más de los 2 dólares. Entonces, ¿qué estoy viendo en BAKE? BAKE constantemente, mando más o menos como tipo de análisis para que podamos operar BAKE. Y acá estaba teniendo este patrón, hombro, cabeza, hombro, pero esto no se dio y posiblemente no se vaya a dar. ¿Por qué? Primeramente, en una temporalidad de 4 horas tenemos la EMA de color amarillo debajo de la EMA de color celeste. Si no tenemos un cruce, esto aún no está listo para que pueda subir de gran manera. Ahora también, cuando se toca la EMA de color celeste en una temporalidad de 4 horas, es para que nosotros lo veamos ya que esto puede seguir retrocediendo cada vez que vaya a tocar la EMA. Solamente cuando existe el cruce ya estamos súper listos para que pueda subir el precio de BAKE. ¿De acuerdo? Ahora también estaba viendo este patrón de hombro, cabeza, hombro, pero no se validó. Es decir, cuando el precio, bueno, el precio tenía que retornar demasiado rápido a esta parte y esto tenía que subir de inmediato hasta este objetivo ya que esto también lo estábamos trazando en algún momento en Litecoin, en un trade que se dio súper bien. Donde buscamos este objetivo, la distancia de la cabeza de forma perpendicular hasta esta parte y eso lo llevamos hasta el momento en el cual se toca esto. Pero no se dio y vamos a estar esperando aproximadamente por estas zonas un poco más abajo a ver si BAKE nos puede dar una buena entrada para que pueda subir. Al menos como un objetivo bastante fuerte que tengo en BAKE para que en algún momento pueda llegar es cerca a los 2 dólares y si no, primeramente puede llegar a los 1 dólar con 80 centavos. Claro, eso va a depender de que se den las confirmaciones necesarias para que esto pueda empezar a subir a uno de estos 2 objetivos. Por el momento esto pienso que puede retroceder un poco más. Tal vez pueda retroceder hasta 1 dólar con 12 centavos o tal vez cerca a 1 dólar. Para mí me parece que podría ser una buena entrada cerca al dólar un poco más para poder agarrar esta criptomoneda. Tal vez por esta zona entre 1 dólar y 1 dólar con 10 centavos. Me parece que va a tener una buena reacción. En temporalidad de 1 hora estamos así de 4 horas de esta manera. Temporalidad diaria no la tenemos todavía para poder analizarla. Ya. Vamos a pasar a CAKE una criptomoneda similar a BAKE. La gran ventaja con BAKE con BUSD. Vamos a ver esta ya que tiene más tiempo de antigüedad que CAKE USDT. En temporalidad diaria seguimos siendo alcistas y en caso de que esta criptomoneda se vaya a encontrar en algún momento entre los 8 y los 10 dólares me parece que se puede entrar a esta criptomoneda ya que esto tiene para poder subir todo esto aproximadamente. ya. En temporalidad de 4 horas eso cuánto podría llegar a ser. Bueno en BAKE y en CAKE sería bueno esperar una B doble al igual que el Bitcoin. Ya. Tenemos una B doble que va a ser bien marcada tenemos una ruptura esto va a tener que subir. Todavía no es el momento para poder entrar en BAKE y en CAKE pero vamos a estar atentos al menos hasta el viernes a ver si ya podemos tener esta super entrada para poder empezar a ganarles a estas dos criptomonedas. ¿De acuerdo? Vamos a analizar también BNB ya que estas dos dependen mucho de BNB para que puedan subir. En BNB estamos de esta manera en temporalidad de 4 horas estamos al cistas esto es una buena noticia ya que cada vez que retorna a esta parte es para poder seguir comprando ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar así por el momento sería bueno de que esto pueda subir primeramente de esta manera para poder buscar una entrada que sea mucho más firme con esta EMA que vamos a ir manejando. Algo que me gusta en esta criptomoneda es que tenemos esta B doble vía marcada lo pueden identificar o tal vez no está muy marcado esta gráfica vamos a intentar mejorar así ya perfecto tenemos ahí una ruptura con una vela de buen tamaño muy buena confirmación entonces esto espero de que pueda empezar a subir al menos un precio que tiene que alcanzar está más o menos por ahí por los bueno cerca a los 300 dólares de acuerdo vamos a estar viendo otras criptomonedas vamos a ver las principales a repasar para ver cómo nos encontramos en Ethereum siempre analizamos en temporalidad diaria está en una buena zona para poder entrar en esta criptomoneda la verdad en temporalidad de 4 horas vamos a ver cómo estamos ya temporalidad temporalidad de 4 horas en esta zona es para poder acumular la entrada todavía no está dada esperamos el cruce de más para que en esta criptomoneda recién pueda entrarse pero en una temporalidad diaria estamos viendo de que tiene una entrada super buena para que pueda empezar a subir bueno viendo velas tal vez la entrada óptima habría sido por los 1400 dólares un poco más aproximadamente en caso de que pueda retroceder de nuevo cerca a ese precio miren que podría ser un hombro cabeza hombro demasiado bonito entonces tal vez en caso de que vaya a retornar aquí es para que pueda entrarse de acuerdo vamos a trazarlo ahí en caso de que retroceda ahí aquí puede haber alguna consolidación entrada y nos vamos hasta los 1900 dólares un poco menos me parece ahí 1877 dólares ya vamos a tenerlo ahí entonces estamos esperando que Ethereum pueda empezar a subir primeramente retroceder un poco ya que tenemos entradas recién aquí y en caso de que vaya a acumular por esa zona recién vamos a tener entrada por esa parte en aproximadamente dos días entonces en la mayoría de las criptomonedas estoy viendo bueno en varias criptomonedas de que vamos a tener entrada en uno a dos días aproximadamente vamos a ver a Litecoin Litecoin lo mismo que Ethereum está súper bueno para poder entrar a esta criptomoneda pero primero me parece que se va a tener que esperar un poco más para poder tener la vamos a ver en temporalidad de cuatro horas como nos encontramos lo mismo llega a esta parte para poder retroceder un poco más pero eso nos puede beneficiar ya que puede dar una buena entrada aquí consolidación y luego nos podemos ir a los 220 dólares aproximadamente estamos súper bien en nuestras criptomonedas al menos las que son importantes tenemos entrada ahí acá puede llegar a consolidar un poco más y en caso de que se rompa bueno y que se llegue a ser un alto más alto que esto que los 185 dólares estamos listos para entrar y para que pueda empezar a subir Litecoin vamos a ver Erron a ver cómo estamos en temporalidad diaria súper bien cada vez que toque nuestra EMA es para poder comprar de acuerdo temporalidad de 4 horas nos encontramos así acá decíamos si existe una ruptura esto está para poder continuar subiendo no hubo esa ruptura hubo esa ruptura hacia abajo entonces por esa zona se tenía que encontrar consolidando en caso de que pueda retroceder hasta acá tendríamos una buena entrada de acuerdo en 4 horas ya estamos alcistas esto me gusta ya que esto puede empezar a subir entonces aquí si ya tenemos entrada confirmada esto tal vez puede retroceder un poco y esto puede empezar a subir como primer objetivo hasta acá aproximadamente a los 191 y 2 dólares esta criptomoneda si me gusta porque hay confirmación si tenemos confirmación pues hay que entrar a ver vamos a ver y calcular cuando puede llevar a subir y la voy a notar ya que me parece un buen trade ya vamos a tenerlo eso ahí ya primera entrada 123 123 126 me gusta 25 25 26 y la segunda entrada en caso de que esto vaya a retroceder fuertemente cerca a los 100 dólares para poder comprar ya esto me gusta pero me gustaría de que pueda subir el precio mucho más de acuerdo entonces tenganlo en cuenta en caso de que vaya a subir mucho más ya que me parece que esta criptomoneda si está lista para poder subir de gran manera bueno me parece que si le voy a entrar a esta criptomoneda porque tenemos esto también miren hombro no tenemos una W bien marcada tenemos la ruptura rompe apoyo nos vamos entonces esta criptomoneda si me parece buena para poder entrar y también para poder buscar sacarle alguna ganancia esta si me gusta la voy a anotar eje LD eso listo vamos a ir al link a este igual me gusta ruptura lo mejor que nos puede llegar a pasar con el bitcoin es que se quede acumulando por la zona verde que lo habíamos marcado por ahí si se queda acumulando el día de mañana mañana posiblemente ya van a subir muchas criptomonedas al link igual me gustaría entrarle vamos a ver si tiene más posibilidades de poder subir mucho más que el de hecho bake ya no lo voy a operar voy a entrar a el y tal vez voy a buscar otras dos opciones más en criptomonedas y también tener algo de usd en caso de que no vayan a subir de manera directa en link me gustaría que pasara esto tengo muy buenas confirmaciones ahí el precio en 26 27 punto algo 27 punto algo me parece que sería una buena entrada en esta criptomoneda estamos super bien miren que temporalidad diaria tenemos esto está como como ethereum y como litecoin en un tiempo futuro sin ethereum y el litecoin tenemos esto tenemos la ruptura sube hasta aquí tenemos el rompe apoyo y nos vamos para arriba entonces en estas dos criptomoneda me parece que están buenas para poder entrar super bien ya que ya estamos teniendo confirmaciones para poder entrar y también a la espera de lo que pueda ser bitcoin en link si vamos a buscar una entrada y la voy a anotar ya que me parece una criptomoneda bastante buena vamos a anotar link a ver que es lo que puede llegar a pasar en uno a dos días aproximadamente ADA que tal temporalidad diaria muy alejado estamos aquí ADA es uno de los mejores proyectos en los cuales se puede invertir siempre lo repasamos en muchos videos cuando podemos analizar criptomonedas acá tenemos el claro rompe apoyo y nos vamos acá de nuevo va a tener una zona de reacción por aquí y puede llegar a subir todo esto ya que en esta parte tenemos una zona muy fuerte y luego esto tal vez podría empezar a bajar entonces primeramente buscamos ese objetivo y me parece una buena opción para poder cerrar en caso de que vaya a subir esta criptomoneda en caso de que se vaya a dar esto son trades demasiado rápidos no es para quedarse mucho tiempo en nada estamos así a ver que pueda dar confirmación cuál va a ser la confirmación la vamos a estar viendo en una hora ese rompe apoyo nos vamos de acuerdo vamos a tenerlo esto está perfecto así que esperamos acá tal vez pueda retroceder un poco más acá tenemos este rompe nos apoyamos y estamos listos para que esto pueda subir todo esto en posiblemente uno a dos días ya vamos súper bien tenemos buenas criptomonedas vamos a ver a temporalidad diaria muy lejos todavía temporalidad de cuatro horas súper bien súper bien ya esto solamente tiene que hacer esto en caso de que se retroceda hasta ahí y de que después pueda alcanzar los 38 dólares aproximadamente como no tenemos entrada bueno en esta parte más o menos no me parece que haya que buscarle alguna rentabilidad bueno un 12% puede llegar a subir pero vamos a estar viendo qué es lo que pasa en esta criptomoneda que me parece que puede llegar a consolidar un poco más al menos en toda esta zona verde BNB ya lo estuvimos viendo vamos a estar viendo criptomonedas a ver si tenemos más confirmaciones Sol está una de las pocas criptomonedas que continúa subiendo a pesar de que el bitcoin se cayó algo nos encontramos así todavía no hay confirmación como lo tenemos el link y en error matic super bien se encuentra arriba vamos a ver a data no acaba me gusta porque tenemos ese cruce demasiado bueno acá tenemos ese patrón perfecto en caso de que haya algún tipo de retroceso y ya esta criptomonedas si me gusta vamos a ver cuánto puede llegar a subir va a alcanzar a llegar hasta ahí yo creo vamos a tener nuestra entrada por acá puede subir un 29 30% entonces lo vamos a anotar acá ya tenemos confirmación tenemos un buen patrón W en la parte de abajo estamos utilizando patrones que son de otros mercados que son más manipulados entonces bueno es una ventaja que tenemos en el conocimiento que manejamos en el canal tenemos esto rompe apoyo nos vamos perfecto en caso de que vaya a retroceder vamos a manejar también esa posibilidad vamos a tener nuestra segunda entrada en esta parte cava me gusta vamos a ver que más hay vamos a ver en data 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 está cerca a tener este super cruce ya a ver que pasa en temporalidad diaria nos apoyamos siempre aquí ya que esto puede llegar a subir desde esa zona hasta acá aproximadamente como lo estábamos viendo en bitcoin tal vez un poco menos en cuatro horas hasta aquí por lo menos de hecho data si me parece que va a subir todo eso al precio actual cuánto es 96% entonces en esto habría que esperar el rompe apoyo para arriba super bien vamos a ver a ripple no cuatro horas está bajista o sea o sea ya super esto podría llegar a pasar con varias criptomonedas lo malo bueno es que algunos te dan este retroceso bien marcado para que puedas subir y otros no se van demasiado directo como lo hizo esta criptomoneda de o sea que va a ir por un 35% ya no nos perdemos nada hay muchas opciones en las cuales vamos a buscar criptomonedas esta criptomoneda la tenemos para un euro del mes de marzo lo compramos por 20 centavos aproximadamente 21 22 centavos y esta cerca al dólar super bien serum como vamos con serum temporalidad diaria ya en caso de que vaya a estar por aquí comprar solamente eso hasta los 6 dólares aproximadamente esta es una zona muy buena en caso de que todo se quisiera derribar primeramente tendría que subir y luego derribarse ya pero ese es el peor caso que les estoy dando como de ejemplo ya atom vamos a ver criptomonedas que estuvimos bueno que me dejaron para que lo podamos analizar tenemos estas tres muy buenas que las vamos a manejar vamos a estar viendo primero ant si subió al día de hoy ahora que recuerdo todo eso no temporalidad diaria no importa si entramos en esta parte nosotros tenemos que ser fuertes por los 4 dólares con 70 porque en este momento estaría en los 5 dólares con 70 con buenas ganancias por aquí bueno un poco más abajo vamos a verlo en 4 horas desde ahí 30% a veces es bueno entrar en los cruces de emas cuando se está dando ya que después es difícil agarrar el precio al momento en el cual se encuentran estas criptomonedas y también esperar esto el rompe rompe nos vamos en este caso no podemos entrar tendríamos que estar esperando tal vez un retroceso a ver no se quiere dibujar bien esto vamos a borrar esto diario vamos a dibujar desde aquí super ya en caso de que esto siga subiendo que suba esperamos el retroceso para que esto pueda continuar subiendo de acuerdo vamos a estar viendo entonces de esta manera vamos a pasar a otra criptomoneda lo vamos a dejar un poco más limpio entonces miren esto esto también como aprendizaje hombro cabeza hombro no se si lo pueden ver primer hombro hombro izquierdo la cabeza hombro derecho y todo esto cae y esto tomen en cuenta estas distancias me refiero a esta de acá tomamos desde la punta hasta acá abajo aproximadamente y eso lo vamos a copiar el momento en el cual se realiza esta ruptura y este objetivo es muy bueno para poder entrar después a la alza fíjense que es casi perfecto esto cuando se llega a dar aquí momento perfecto para poder entrar y sube se puede utilizar para ventas y también para compras de acuerdo vamos a estar viendo otra criptomoneda vamos a ver si alcanzamos bake ya lo vimos vamos a ver a alfa a ver cómo se encuentra con usdt creo que no la tenía vamos a ver cómo se encuentra 4 horas super cruce aquí tenemos un cruce y acá tiene que subir hasta por lo menos por acá de acuerdo esto podría subir de manera violenta o tal vez podría esperar a realizar ese retroceso para poder subir hasta ahí vamos a notarlo me gusta ya que tiene ese cruce que de momento no hay muchas criptomonedas y esta sí me gusta mucho porque tiene volatilidad y seguramente en temporalidad diaria tenemos este buen apoyo como tenemos aquí en esta sí me gusta perfecta para poder entrar está súper bien vamos a notarla hay buenas criptomonedas para poder invertir y entrar entonces si bitcoin se queda el día de mañana en la zona donde está posiblemente una de estas o tal vez varias vayan a subir de esta gran manera entonces alfa está súper bien miren esto lo que esperamos una W bien marcada esto tenemos que esperar aproximadamente que pueda retroceder hasta ahí y después que pueda subir todo eso tal vez la entrada podría ser un poco más abajo vamos a ver donde se puede entrar por el momento vamos a dejarle entrada por esa zona vamos a ver 1.46 lo dejaremos y la segunda entrada en caso de que vaya a retroceder vamos a prevenir eso otra segunda entrada por ahí cerca al dólar de acuerdo entonces ahí entra o en caso de que retroceda de que retroceda para poder subir todo eso esta si me gusta ya que puede dar un 50% o tal vez más pero este es el primer objetivo que siempre vamos a buscar siempre se aseguran ganancias alfa vamos a ver DOT vamos a ver que criptomonedas más me dieron para ver si encontramos también más criptomonedas para poder buscar buenas entradas DOT ya lo habíamos visto tiene que continuar subiendo vamos a ir a otra vamos a ver a Cartesi 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 me gustaba me acuerdo cuando estaba compitiendo para poder entrar a algunos exchanges y en algunos la estaba peleando con Solana Solana una criptomonedas igual bastante buena Cartesi 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 vamos a ver temporalidad diaria y sería bueno que podamos cazar a Cartesi por acá aproximadamente de hecho esto tiene un mismo patrón que tiene FIO vamos a ir a ver FIO y también vamos a ver otra criptomoneda similar a FIO que estuvo dando más de un 100% de ganancia hace algunos días RSI a ver 4 horas 1 hora ya 4 horas 1 hora diario 15 minutos ya me gusta me gustaría pero entrarle ahí ya una zona que le estás respetando mucho por ahí aproximadamente y en 1 hora está al CISTA en 4 horas está por ser al CISTA y ojo con esto que agárrate que puede subir todo esto hasta tal vez por aquí vamos a calcular cuánto puede llegar a subir mucho más de 100% son trades demasiado arriesgados y esto lo vamos a ver lo mismo que se está dando bueno que se ha dado en FIO y también que se puede llegar a dar en K ya vamos a aprender a operar estas criptomonedas ya que no es lo mismo funciona de manera diferente acá este está súper bien para que podamos hacerle seguimiento pero ojo este es muy volátil tienen que tener otra cantidad de dinero en caso de que esto no se vaya a dar para poder recomprar a un precio más bajo ya ya que cada persona tiene que asumir el riesgo y las criptomonedas en las cuales quiere invertir ya primera entrada podría llegar a ser cerca esa zona y segunda entrada por acá o en caso de que esto vaya a romper solamente en caso de que vaya a romper con alguna vela fuerte se podría entrar por acá lo estoy marcando así ya solamente si tenemos vela fuerte esperamos el retorno podría ser ahí o podría ser un poco más abajo probablemente vaya a ser un poco más abajo y poder entrar por ahí aproximadamente esta si está buena la voy a anotar cartesi cartesi si me gusta cartesi ya ahora de aquí vamos a ir a algunas criptomonedas conocidas vamos a estar viendo FIO primeramente USDT FIO USDT y también vamos a ver KUSBT ya que vamos a ver este mismo ejemplo ya esto lo vamos a tener ahí listo miren estas criptomonedas que me gustan porque hacen estos movimientos sube todo esto sube todo esto tiene esos mechas mecha baja mecha baja mecha baja ahora aquí hubo una buena consolidación que lo está teniendo también K y que después subió todo esto de gran manera subió aproximadamente miren donde está la entrada buena en estas criptomonedas está cuando toca la EMA en temporalidad diaria de acuerdo la EMA de color celeste y ahí teníamos nuestra super entrada y esto terminó subiendo más de un 150% más de vamos a calcular casi un 200% de acuerdo esta criptomoneda ya no es operable de momento ya hizo sus altos más altos posiblemente vaya a tener nuevamente una buena entrada por 0.15 aproximadamente y miren que eso se lo borré FIO USBT no la tenemos que perder de vista ya que esta criptomoneda junto a lo que estamos viendo en K nos puede dejar buen dinero vamos a ver con K digo no con K no ve me estoy confundiendo con la let con la criptomoneda de K KK vamos a ver K USBT ya que esta teniendo el mismo patrón que tiene FIO de acuerdo miren en K que es lo que esta pasando temporalidad diaria vamos a esperar a que K pueda acercarse cerca a 0.061 y vamos a tener una entrada similar a lo que tuvo FIO en esa gran subida que tuvo hace un momento de acuerdo entonces en K me parece que es una criptomoneda que puede estar dando una buena entrada en los próximos días me gustaría entre 0.6 y 0.007 de acuerdo en esa distancia poder agarrar una muy buena entrada esto lo voy a borrar lo voy a borrar y ya en temporalidad de 4 horas a ver que hay todo se encuentra así ya lo tenemos así para esperar ruptura posiblemente vaya a haber una buena entrada en unos pocos días vamos a pasar a otra criptomoneda vamos a tratar de pasar un poco más rápido ya tenemos buenas criptomoneda que las estamos anotando para poder esperar a que puedan subir de gran manera en futuros días entonces vamos a tratar de volar un poco más rápido ok ya lo tuvimos vamos a ver SAFE PAY que voy a estar esperando hasta mitad de mes para poder buscar una entrada buena en esta criptomoneda aunque parece que ya se dio cruce de más cento por allá de 4 horas que no lo teníamos desde que se encontraba el me parece tal vez por el precio de cerca los 2 dólares para que pueda continuar subiendo o en caso de que vaya a retroceder esperar a que retroceda a cerca 1 dólar con 40 para que esto pueda continuar subiendo entonces de esta manera demasiado rápido tenemos que esperar primeramente ese retroceso o bien de que pueda llegar a esta zona para poder tener una mejor entrada vamos a pasar a la siguiente vamos a ver a Pulse Pulse que es de Polkadot Pulse USET lo tenemos en Wobi y también en Polonex vamos a Polonex a ver cómo se encuentra esta crita moneda de momento no tenemos entrada pero si tenemos que esperar a que se pueda dar lo mismo que en Bitcoin consolidación rompe apoyo nos vamos objetivo acá aproximadamente entrada por aquí y buscamos este buen objetivo Pulse si me gusta lo voy a tomar en consideración pero para el día viernes para ver si es que ya tenemos confirmada esa entrada vamos a pasar a la siguiente front a ver que hay front con BUSD ya front teníamos esto trazado que es como se comportan muchas criptomonedas cuando suben de gran manera pero esto no se dio porque también tenemos Bitcoin que no nos llegó a favorecer de la manera en la cual esperábamos entonces vamos a actualizar a ver que podemos tener subida muy fuerte y en algún momento esto se tiene que volver a recuperar y volver a retornar cerca a los 4 dólares con 50 centavos aproximadamente y parece que si ya lo va a realizar esta criptomoneda de hecho creo que tiene una buena entrada miren esto una B doble esto esperamos a que pueda subir todo esto este igual me gusta ya que tiene un 50% más o menos de que puede llegar a subir hasta ahí ya estamos así con front y tal vez podría pegarme echazos porque no porque anteriormente si subió de gran manera vamos a tener un primer objetivo por ahí aproximadamente un segundo objetivo vamos a ver si lo podemos encontrar por aquí ya vamos a dejarlo así y a ver lo que pueda pasar con front que si me gusta que ver y estar haciendo seguimiento a lo que pueda realizar vamos a ir a otra vamos a anotar a front ok no lo vamos a tomar en cuenta ya que no tenemos entrada al momento front si me gusta vamos a ver a jif jif ya jif b u s nos encontramos así temporalidad de una hora al cesta de cuatro horas a uno se confirma eso esperamos consolidación y que esto después pueda empezar a subir hasta donde esta criptomeda si está muy buena para poder agarrarla la voy a anotar para que hagamos seguimiento el jueves y también el día viernes para pulse y también para jif estamos esperando también estamos esperando a que puedan reaccionar estas criptomonedas eso si en jif en cuanto empieza a subir va a dar un 50% de ganancias aproximadamente esta me gusta miren que tenemos el patron B doble esto tendría que subir un poco más en las próximas 8 a 12 horas esperamos retorno y después para arriba jif si me gusta super vamos a estar viendo a ver que más podemos encontrar esto claro depende mucho de bitcoin a ver que pueda hoy tener un buen movimiento o de que se pueda conservar en la parte donde está al menos el día de hoy y la parte del día de mañana vamos a estar viendo a titan a ver cómo se encuentra titan b u s donde está aquí está ya a veces también es bueno entrar en el momento en el cual hay ese cruce de más para que puedan tenerlo en consideración porque en esta criptomoneda cuando se dio ese cruce de más ya subió y lo acompañó el precio para que pueda subir de gran manera bueno en titan no hay mucho que hacer de hecho acá estamos viendo antes y después de lo que va a llegar a pasar en varias criptomonedas porque esto ya subió un 17% y llegó a una zona objetivo de aquí ya se tiene que estar fuera del mercado tal vez se podría esperar una entrada por acá nuevamente ya vamos a estar viendo la siguiente si silica igual subió a ver vamos a ver si esto ya realizó algo que estamos esperando que pueda pasar en algunas criptomonedas bueno aún no subió temporalidad de 4 horas si acá hay cruces se podría entrar a ese mismo precio a ver que pueda subir de manera rápida hasta los 0.0 a 14 creo que es un 30% vamos a ver si bueno casi un 27% aproximadamente y vamos a tener en cuenta la segunda entrada que es por acá ya acá tenía que subir de esta manera y acá teníamos nuestra entrada marcada para poder continuar con tita alcista pero como esto rompió hacia abajo no había entrada en esta parte de acuerdo entonces vamos a estar viendo que más tenemos tita bueno sílica sílica en temporalidad diaria miren esto cuando toca nuestra hema de color celeste en una temporalidad diaria es para poder entrar ya vamos a la siguiente bueno recordamos que en dos o tres criptomonedas sí tenemos este tipo de entrada que sí se dio en algunas criptomonedas al tocar la hema en temporalidad diaria de acuerdo vamos a ver a perla y también bueno Paul lo estaba anotando porque quería analizar Polkadot pero ya lo vimos entonces vamos a ver perla como última criptomoneda sé que hay muchas criptomonedas para también esta sí me gusta temporalidad diaria sé que hay muchas criptomonedas para poder hacerle seguimiento pero no tratamos de ahorrar muchas criptomonedas de hecho solamente el tener una criptomoneda te puede dar muy buenas ganancias perla sí me gusta a ver ya la voy anotar igual esta al menos tenemos unas cuatro criptomonedas más o menos para poder entrarles al precio perla está así y espero que pueda subir todo esto de acuerdo ya entonces tenemos varias criptomonedas para elegir el día de hoy las principales Erron Link Cava Alfa Cartesi para esperar un poco aquí la vamos a anotar perla entonces tienen que realizar gestión de riesgo en caso de que inviertan ya les comenté varias veces de que al menos tengan un 20 o 40 por ciento en UST en caso de que vayan a retornar las criptomonedas yo voy a estar pensando en invertir en alguna de estas cinco para poder encontrar buenas ganancias de manera un poco más rápida que alguna de las otras criptomonedas por ejemplo en BAKE no tenemos esta confirmación que estamos teniendo en varias criptomonedas es por eso que la voy a dejar a esta criptomoneda de momento y voy a entrar a otras criptomonedas que hay una mejor prospección para que puedan subir de gran manera entonces este bueno esta es toda la información que tenemos por el video a ver si podemos encontrar de manera rápida alguna criptomoneda que se encuentra igual a ver CAKE ONE EACH BANT ANT ANT si ya subió CURVE CURVE igual me gusta porque está teniendo lo mismo que en varias criptomonedas tenemos cruce de demás entonces acá esperamos retorno y de que esto pueda llegar a subir acá se podría buscar tal vez ganancias del 40% aproximadamente CURVE 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 creo que la voy a tomar en cuenta tal vez para los próximos días SILICA SILICA si ya lo vimos NANO CHEES CHEES vimos ROS ETHERION CLASSIC ya ya para no hacer más largo sé que si se ha hecho un poco largo el video pero estamos agarrando buenas criptomonedas para poder buscar alguna buena entrada y que estas puedan llegar a subir de gran manera de acuerdo entonces esta es toda la información que les quiero compartir por este video si les gustó regalarme un like para que pueda continuar creciendo el canal y también para que podamos encontrar las mejores maneras para poder realizar buenas inversiones y también crecer juntos entonces nos vemos en un próximo video adiós